Hay donde quieren llevar al negro, mira que el negro se está cansando Que todo el mundo venga jalando como si fuera un marido Cacharrito, verdad, no hay un país, cacharrito, pa' ya Cacharrito, pa' ya, cacharrito, pa' ya No me da cuenta que me mareas Cacharrito, pa' ya, cacharrito, pa' ya Cacharrito, pa' ya Ay, que por las calles de La Habana va una mujer Ay, que su sabroso y su lindo calle que no aparezca Ay, es muy graciosa, es tira y rosa, tiene el aire Será princesa, ay, será condesa Está la marquesa del Pocoré Será princesa, ay, será condesa Está la marquesa del Pocoré Cacharrito, pa' ya, cacharrito, pa' ya Cacharrito, pa' ya Y se formó la gozadera, ay, a mí me lo confirmó Y se formó la gozadera, ay, a mí me lo confirmó Y se formó la gozadera, ay, a mí me lo confirmó Y se formó la gozadera, ay, a mí me lo confirmó La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile, con Argentina Manamá de la Zambusa, Ecuador, Vini, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica La Policía viene llegando, y así ya está el camino Y el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera, ay, a mí me lo confirmó Y el arroz con la Venezuela, Puerto Rico lo regaló Y la tapada merenguea, la Dominicana ya repicó México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tu y yo Mi amor, se muere por mi alcalde Me tengo costado pasos que me llevan a su calle Mi amor, se muere por mi alcalde Me tengo costado pasos que me llevan a su calle Tópico es empezar con los ojos abiertos Tópico es acordarte solo cuando duela Tópico es no sentir lo que llevas dentro Mi hija que es mí Tópico es creer que el amor es una cadena Tópico es el dicho que es mi amor Un amor, hombre, como mí Y lo que arregle con vos, se lo recogió Tópico es el dicho que mi amor, mi amor Y esto es muy bien, cargue con vos, se lo recogió Tópico es el dicho que mi amor, mi amor Pero te mira que te digo que tu miérame Tópico es el dicho que mi amor, me tiene que decirlo Tópico es el dicho que mi amor, me tiene que decirlo Tópico es el dicho que mi amor, me tiene que decirlo ¡Rímbalo! ¡Rímbalo!